Escuchas Radio Cristo Rey, transmitiendo desde calle Pedro Moreno 312, Colonia Centro, en la ciudad de León, Guanajuato, México. Conéctate con nosotros en www.radiocristorrey.org Teléfonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey, emisora oficial del Arquidiócesis de León. Es la flor más bella, el manto de estrellas de nuestra nación. Es la madre de los mexicanos. Conoce el misterio de Santa María de Guadalupe y la devoción que ha traspasado fronteras. Quédate con Beatriz González en Código Guadalupe 2031. Hola, bienvenidos a este 2022 en su programa Código Guadalupe 2031. Les deseamos un muy feliz año, que este sea el mejor año de toda su vida hasta ahora. Y bueno, pedimos la bendición de la Santísima Virgen María en nuestras vidas. Pedimos que nos cubra con su manto. Pedimos a Dios que bendiga nuestra nación, que bendiga nuestras familias. Y damos gracias a Dios por este nuevo año. Pues ahora vamos a hacer, pues vamos a continuar nuestro recorrido. Recordemos que tenemos 10 años. Bueno, en realidad ya comienzan a ser los 9 años, un novenario de jubileo para celebrar los 500 años en el 2031 de la aparición, del acontecimiento de Nuestra Señora de Guadalupe en el PP. Y bueno, pues síganos en las redes sociales. Sigo agradeciendo a Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León por este espacio y por ayudarnos en esta difusión para que podamos entre todos comunicar, comunicar la verdad de Guadalupe. Tenemos como invitada a nuestra gran amiga, la maestra Laura Castillo Basurto. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muchas gracias. Pues también yo les deseo que este año, que este 2022 sea un año excelente para todos. Ya pasamos nuestras fiestas, festejamos muy contentos el 12 de diciembre, la Navidad y pues ahora empezar un nuevo año con muchas más ganas y a seguir aprendiendo del acontecimiento guadalupano. Gracias, Laura. Pues ahora vamos a seguirnos centrando en lo que es el Nicanmo Pogua, este testigo material que tenemos y que nos puede pues también hacer llegar a nuestro corazón ese mensaje de como la Santísima Virgen María nos habla de manera personal a cada uno de nosotros. Este, ¿qué nos cuentas, Laura? Cuéntanos más del Nicanmo Pogua en el programa previo a este, que fue pues todavía en diciembre del 2021. Hablamos sobre ese 9 de diciembre y bueno, pues, ¿qué es lo que ahora tenemos que reflexionar, meditar, profundizar en el Nicanmo Pogua? Bueno, pues, hablamos, recordemos un poquito el 9 de diciembre, que fue el día que se apareció por primera vez la Virgen a Juan Diego, fue el conocerla, el estar cerca de ella y el llevar la primera vez el mensaje al obispo. Es este, Juan Diego, querer explicarle al obispo y el obispo, pues, decirle que regresara otro día, el regresar con la Virgen y decirle que mandara a alguien más importante. La Virgen, recordemos que siempre todos somos importantes para ella y se lo hace mucho hincapié en esto a Juan Diego y le dice, es necesario que seas tú, tienes que ser tú y, por favor, vuelve a ir a ver al obispo. Juan Diego se va a su casa ese 9 de diciembre, ya descansa y al día siguiente, al amanecer, acuérdense también del horario que, pues, nosotros a veces que todos tenemos diferente hora de empezar el día, pero, bueno, casi siempre ya lo empezamos que a las 8, a las 9, pero no, para ellos, para el mundo prehispánico, el día, el amanecer era muy, muy temprano. Apenas empezaba, todavía estaba oscuro, porque así nos lo narra el Nicanocowa. Nos dice, todavía era un poco de noche, estaba oscuro cuando Juan Diego salió de su casa, ya, este 10 de diciembre. Nos aclara, les digo que el Nicanocowa es muy preciso, que era domingo y que él sale rumbo a Tlatelolco para aprender las cosas divinas y para ser contado en la lista. Y después de ahí es cuando yo iba a ver al obispo con el mensaje, con esta indicación de que fuera y insistiera de parte de la Virgen. Entonces, vemos que para ellos el día empezaba muy temprano, de hecho, dentro del mundo prehispánico, la noche también era muy importante. Siempre dentro de sus templos y de todo, había los, pues, los sacerdotes prehispánicos que estaban observando las estrellas, todos los sabios que observaban el cielo y que estaban con el caracol y haciendo sonidos en la noche. Y cuando ya empezaba, ahora sí que ya para nosotros, lo que todavía es medianoche o todavía decimos, pues, 3 de la mañana, 4 de la mañana, aunque hay gente que vive lejos de su trabajo y salen muy, muy de noche todavía a trabajar. Bueno, así lo hacía Juan Diego. A esa hora todavía de noche sale rumbo a Tlatelolco. Acuérdense que él iba, aparte, iba a pie y aunque Tulpetlac no está tan lejos, pues, también es un buen rato de caminata para llegar a buena hora, a ser contado en la lista y aprender de las cosas divinas. Y tal vez, aquí tal vez, también les digo, es muy preciso el Nicaragua, tal vez ya eran las 10 de la mañana, ya había terminado de oír la misa y ya había sido contado en la lista, cuando se va directo hacia la Ciudad de México de Tlatelolco por esta calzada que comunica el Centro Histórico, lo que ahora conocemos como el Centro Histórico, en aquel momento era el Islote y era ya el centro de la ciudad, lo comunica con Tlatelolco y con el Tepeyac, él sigue ese camino y va a la casa del obispo que está a un costado de la actualmente catedral, en lo que hoy es el Museo de la Secretaría de Hacienda, que es el ex palacio arzobispal, va a ese lugar a tratar de hablar con el arzobispo. Lo puso, bueno, el obispo electo, que en ese momento eso era Rey Juan de Sumárraga, él puso todo su empeño en verlo y pues ya después empezó, lo recibió, esperó un buen rato, pero lo recibió, llegó, se arrodilló y le empezó a contar todo, ahora sí que todo el aliento y la palabra, todo este mensaje y toda esta petición de la Santísima Virgen para que le hicieran su casita sagrada. Y le dijo que todo el mensaje le refirió, es más, el obispo le estuvo preguntando y le hizo preguntas muy precisas para ver si dudaba, pues es como cuando uno va y le cuenta algo a alguien, se lo pregunta varias veces y se lo pregunta de varias formas para ver si uno está diciendo lo correcto y siempre dice lo mismo y vio que Juan Diego no dudaba en ninguna de sus respuestas, que en todo decía todo lo que había visto y cómo había sido todo este encuentro con la Virgen. Y le dijo el, ahora, piensen cuando uno va con alguien y a veces es difícil hablar, es difícil expresar lo que necesitamos y más cuando te estás comunicando en dos idiomas diferentes y tienes un traductor de por medio, entonces imagínense todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, todo esto, pero él estaba tan convencido de lo que estaba diciendo que pudo platicarle todo al obispo, pero el obispo le dijo, bueno, ok, te creo lo que me estás diciendo, que sí es cierto, pero necesito una señal. Claro, es fundamental, ¿no?, el tema de la señal, porque es parte del diálogo que se establece entre el obispo de México y San Juan Diego, quien ha sido, pues, a quien la Santísima Virgen María le ha insistido que sea precisamente él quien tiene que hacer ese mensaje, o por lo menos se lo insiste una vez que él le dice que el obispo al principio no lo escuchó, ¿no? Y entonces, ¿cuántas veces también nosotros, pues, no estamos seguros acerca de lo que nos toca hacer y también preguntamos y también estamos, pues, dudosos y al mismo tiempo también, pues, nuestro interlocutor, aunque nosotros estemos seguros de lo que estamos haciendo, también nos hace preguntas, ¿no? Y, bueno, pues, entonces el obispo le dice que es necesaria una señal para saber si realmente lo que le está diciendo es, viene, estas palabras vienen de la madre del verdadero Dios por quien se vive. Juan Diego no lo duda, le dice, ah, quiere una señal, pero por supuesto, no hay problema, yo voy y le digo que me dé la señal. Ahí es donde vemos esa seguridad de Juan Diego, porque si bien él decía que no andaba en esos rumbos, que no se comunicaba con estas personas, él no tenía ninguna duda en el mensaje que estaba transmitiendo. Entonces creo que eso es algo muy, muy importante. Y vio el obispo que no dudaba, no vacilaba, y, pero sí cuando se va, el obispo toma sus precauciones y le dice a dos de sus sirvientes que, por favor, lo sigan. Y ellos, pues, sí, van siguiéndolo, pero, bueno, al final, pues, siempre vemos este tipo de, pues, recelo, tal vez, de estos servidores. Si bien el obispo quedó tranquilo con esta plática con Juan Diego, los dos que lo iban siguiendo, lo fueron siguiendo, pero en el camino lo perdieron. Y aquí hay un dato muy importante que nos da el Nican Mopowa, porque dice que cuando ya iban llegando al Tepeyac, acuérdense que estamos hablando de una región lacustre, que si bien había una calzada, había agua, pasaba parte de la fuente de lo que venía desde el río de los Remedios, pasaba frente al Tepeyac. Entonces había un puente. Y el Nican Mopowa es muy claro en decir que es en el puente de tablas, un puente de madera. Cuando nosotros vemos el mapa de Usala, que ya es en México alrededor de 1550, ahí ya hay un puente de mampostería, un puente ya de piedra. Eso es importante y están los datos de la fecha de la construcción, que fue antes de, alrededor de 1550, fue la fecha de la construcción de este puente. Entonces el Nican Mopowa nos está relatando un hecho, pero tiene muy fresca en la memoria estos detalles de cómo era todo en 1531. Entonces cuando nos dicen que si fue inventado, que si posteriormente alguien fue quien sacó todo esto, lo inventó, pues vemos que no, no es cierto. ¿Por qué? Porque es muy preciso. Nos dice el domingo a las 10 de la mañana, el puente. Y si alguien lo hubiera inventado, no se iba a acordar. Ay, hace 20 años, hace 19 años, aquí no era el puente como está ahorita, era otro. No, es porque él tenía todos los datos y los tenía correctos. Entonces lo perdieron justo en el puente de madera, en el puente de palo, que es el que se usa para cruzar al Tepeyac. Mira, aquí tenemos el mapa de Uppsala. Se ve muy chiquito y no se alcanza a ver. Tenemos que ver un acercamiento, pero lo pueden ustedes ver. ¿Dónde está el Tepeyac? La parte, no, es para el otro lado, donde se ve el Tepeyac. Y es más, hay un mapa donde vienen todos los nombres. Aquí está, aquí se ve un puente. Y ahí se ve cómo están los puentes. Pero no alcanzo a ver yo aquí, ahorita en la imagen que tú estás poniendo, Beatriz, ¿dónde está el Tepeyac? Aquí ya, mira, ahí viene el Tepeyac. Aquí en esta parte. Y se ve el puente y vemos cómo era la región esta lacustre. Entonces, bueno, pues pierden a Juan Diego y regresan con el obispo. Y le dicen, no, se está diciendo puras mentiras. Seguro que ni es cierto. No le dicen, lo perdimos. Porque pues no. Si no, ellos no se iban a echar la culpa a ellos. Ellos le dicen, no, es un mentiroso. No le hagas caso. Ya si vuelve a venir, nosotros nos encargaremos de que se vaya. Y ya no haremos nada. Bueno, pues ya, Juan Diego, aquí hay una... Aquí, en el manuscrito que tenemos en la Biblioteca Pública de Nueva York, ahí ya no hay ningún... Ya Juan Diego ve al obispo y se va a su casa. El padre Mario Rojas pone un encuentro más, pero no nos lo narra el manuscrito en el Hueitlamago y Soltica. Sí se narra, donde se dice que regresa a decirle a la Virgen que el obispo quiere una señal. Y el manuscrito simplemente se pasa al día siguiente, que ya es el martes. Ya es el martes que Juan Diego tenía que ir, pero el lunes es... Perdón, ya me fui con los días. Bueno, está el puente de piedra, lo pierden, le van a decir al obispo que no, que dice puras mentiras. Juan Diego llega a su casa y encuentra a su tío enfermo. Y al día siguiente, o sea, ya vimos el sábado, el primer encuentro, el sábado 9. El domingo 10 es cuando vuelve a ir, él va a misa y vuelve a ir a ver al obispo y le pide la señal. Y al día siguiente, que ya es lunes, es cuando Juan Diego tenía que ir por la señal con la Virgen. Pero en ese momento su tío, Juan Bernardino, con el que él vivía, recordemos que Juan Diego era viudo, María Lucía, su esposa, había muerto. Si bien se había alcanzado a bautizar, así nos lo dicen las informaciones de 1666, ya había muerto para la fecha de 1531. Y Juan Diego vivía en Tulpetlac con su tío Juan Bernardino. El tío se enferma y era una época en que había muchas epidemias. En ese momento, en 1531, hubo una de las grandes epidemias de Cocolistli y el tío cae enfermo. Como ahora está, Juan Laura. Y además también otra cosa que yo creo que nos puede ayudar también para entender es porque hay una controversia o controversias que se levantan acerca de dónde vivía San Juan Diego. Si vivía en Tulpetlaco, vivía en Cuauhtitlán. Y lo más claro es que él vivía en Tulpetlac y también hay elementos como todos estos que nos estás contando del detalle del puente, del detalle de la hora, etcétera, que nos van indicando de los cuales se puede derivar que donde estaba San Juan Diego viviendo era en Tulpetlac. Igual con este dato de la enfermedad. O sea, estaba verdaderamente una situación muy difícil para el pueblo indígena porque había muchos signos que para ellos era muy difícil de comprender ese momento que estaban viviendo. Bueno, y él tenía la enfermedad y sabemos que en 1531 fue una de las grandes epidemias y que estas epidemias atacaban sobre todo a los indígenas porque no tenían los anticuerpos. Ya Europa ya tenían muchos años de tradición, ahora sí que de tradición, de muchas enfermedades y ya habían hecho anticuerpos, ya estaban fortalecidos y aquí los indígenas no. Entonces este tipo de enfermedades los atacaba básicamente a ellos. Y bueno, a Juan Bernardino le tocó, tenía la enfermedad y él sentía pues que ya se iba a morir. Y entonces les digo, todo el lunes Juan Diego va a buscar a una persona que lo cure, que le dé algún remedio, que todo. Pero pues bueno, no lo logran. Y el mismo Juan Bernardino dice que ya estaba pronto. O sea, que él ya sentía, ya sabía que se iba a morir, que ya se había acabado su tiempo. Entonces todavía cuando era de noche, de este día lunes, del cual nada más nos hace referencia el Nicanopoa, que Juan Diego se dedicó, pues ahora sí que a la urgencia que tenía, que era atender a su tío enfermo, que ya de noche, y todavía aquí nos dice, le rogó su tío todavía de madrugada, aún a oscuras, que saliera y fuera a Tlatelolco a llamar a alguno de los sacerdotes a que viniera a confesarlo. Muchas veces dicen que si querían, no eran los santos óleos. ¿Por qué? Porque no tenían todavía esa costumbre de poner los santos óleos para los enfermos. Pero Juan Bernardino, tanto Juan Bernardino como Juan Diego, que si bien conocieron la religión católica ya siendo pues muy, muy mayores, se apegaron a ella y para él era muy importante confesarse. Para él era muy importante, ahora sí que desahogar su alma, sacar lo que tenía, porque sentía que pues que su vida ya se acababa. Entonces muchas veces dicen, llama al sacerdote para los santos óleos. Pues nosotros ahorita lo hacemos cuando tenemos a alguien cercano que se va a morir, pues nos da mucho consuelo decir que vayan y que le den los santos óleos. Y a mucha gente nos dicen, el Nikan Mokowa, Juan Bernardino quería, no, él quería hablar con un sacerdote, él quería expresarse y pues sacar de su corazón todo aquello que tenía porque sentía que su vida se acababa. Y entonces le pide a Juan Diego que por favor vaya a Tlatelolco por uno de los sacerdotes Entonces esto sí es una señal muy fuerte de que ellos estaban en Tulpetlac, porque si hubieran estado en Cautitlán, había convento en Cautitlán. Entonces si tienes el convento ahí cerquita no te vas a ir al más lejano a buscar un sacerdote, te vas al que está cerca de tu casa. Entonces a ellos lo que más cercano les quedaba era Tlatelolco y es a donde se dirige Juan Diego a Tlatelolco porque él quería hablar con un sacerdote y quedar preparado, porque ya estaba en su corazón, o sea, él ya tenía el presentimiento, él ya lo sentía de su tiempo, ya era su tiempo, que ya moriría. Así nos dice, que en verdad ya era tiempo y que moriría, que ya no se levantaría y no sanaría. Eso es lo que decía Juan Bernardino y por eso le pide a Juan Diego esta ayuda y este apoyo. Claro, qué bonito también pues estos signos que podemos ir leyendo, ¿no? Y también sobre todo para ir entendiendo el corazón de San Juan Diego, su situación, el corazón de Juan Bernardino. También pues el otro aspecto, la perspectiva del tercer Juan, ¿no? Pues son los tres protagonistas de la historia, son Juanes, el frere Juan de Sumárraga, y cómo cada uno también tiene una perspectiva diferente donde la Santísima Virgen María viene a manifestarse para una respuesta que cada uno necesita y cada uno en base a su misión, con base en su misión, ¿no? Oye, y cuéntame, después de, pues bueno, de este camino ya el día martes quedamos, ¿no? O sea, ya estamos hablando de lo que correspondería al 12 de diciembre. Bueno, estamos en el lunes. Lunes, acuérdate que es el lunes, el 11 de diciembre, que él no ve a la Virgen, él se dedica a atender a su tío y todavía, pues ahora sí que ya para amanecer el 12, ya en la noche está en su casa, ya el tío siente que ya es el tiempo y todavía, aquí dice que era muy de madrugada, tal cual nos dice su tío, todavía de madrugada, todavía oscuro, le pide que vaya a Tlatelolco. Entonces ya está empezando, está despuntando el alba del día 12, en ese momento, cuando todavía sale muy oscuro Juan Diego para ir a buscar a un sacerdote a Tlatelolco. Y se va a buscarlo a Tlatelolco y tiene que pasar a fuerzas por el Tepeyac, porque si vemos en el mapa, ya hemos visto varias veces, aquí has puesto tú el mapa, de la parte donde está Tulpetlac, él va ahora sí que rodeando la sierra de Guadalupe y la laguna y para llegar a Tlatelolco tiene que pasar a un lado del Tepeyac, ahora sí que por el llano del Tepeyac, por donde iba el primer día cuando se le apareció la Virgen, él tiene que pasar por el Tepeyac. Entonces sale y va rumbo a Tlatelolco, pero dice, yo había quedado de ir, ahora sí que desde el día de ayer con la señora del cielo, con la niña, a verlo de la señal, ahora sí que hacer el encargo, pero ahorita urge más lo de mi tío. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí es donde Juan Diego dice, pues le voy a dar la vuelta al cerro, no voy a pasar enfrente de donde siempre, de la parte donde él oyó a la Virgen, del camino, ahora sí que lo que era el camino real, el camino que estaba marcado, y él le da la vuelta al cerro, hagan de cuenta, se va por la parte de atrás, ahora sí que no el camino seguido por todos, sino por, se va veredeando, para darle la vuelta al cerro. Dice que sale al camino hacia donde se pone el sol. Él siempre vio a la Virgen del lugar donde sale el sol. Acuérdense que el espacio para ellos, tenían los cuatro rumbos del universo, pero su espacio y sus rumbos van muy, muy, pues ahora sí que respecto al sol. Hoy, ellos, para ubicarse dentro de un espacio, el sol es su referente. Entonces, aquí lo dice, nos lo dice en la primera parte del Ikan Mopowa, cuando oye aquellos cantos de aves, del lado de donde sale el sol. Y ahorita dice que mejor le da la vuelta al cerro, del lado donde se pone el sol. Ahora sí que se va por el otro lado. Entonces, es muy preciso en esta ubicación espacial que tenían ellos. Se va al lado donde se pone el sol y dice, si sigo derecho, seguramente la noble señora me va a ver para que lleve la señal. Y yo necesito ir porque mi tío está esperando. Ahora sí que no puede dejar a su tío. Bueno, entonces, se va del otro lado del cerro para salir deprisa e irse directo hacia Tlatelolco. Y cuando iba pasando, pues, del otro lado del cerro, vio cómo la Virgen descendía de la cumbre del cerrito y que desde allá arriba lo había estado mirando. Entonces, esto es también algo muy lindo, porque él quiso esconderse de la madre de aquel que todo lo ve. De lo que no se puede uno esconder. Y ella lo había estado viendo. Y ella vio, porque pues ella desde arriba veía cuál era el camino y vio que él dobló el camino para no encontrársela. Y entonces la Virgen lo vio y baja a un costado del cerro y lo ataja. Y entonces le pregunta, ¿a dónde vas? ¿A dónde te encaminas? Y Juan Diego en ese momento no sabe ni qué contestar. Pero él, un poco perturbado, a veces tal vez dicen que con pena, porque bueno, él sabía que no había cumplido lo que había quedado de al día siguiente, o sea, el día 11, llegar con las flores, o sea, el lunes. Y entonces él se sentía mal. Y entonces dice, mi muchachita, mi niña, ¿cómo estás? ¿Cómo te amaneció? Es de una dulzura y de una inocencia y de un candor, ¿cómo le habla? ¿Cómo amaneció tu precioso cuerpecito? ¿Cómo estás, niña mía, señora mía? Entonces, al final, muchas veces nosotros sabemos que algo es muy claro, pero tratamos de darle la, ahora sí que de darle la vuelta al cerro, ¿no? Y claro. Bueno, y además también yo creo que una apreciación que tenemos, que es justo hacer aquí, es que San Juan Diego, a su edad, un hombre maduro, pues en realidad lo que está haciendo es como todos actuamos en la vida, o sea, le sacamos, ¿no?, a encontrarnos con el verdaderísimo Dios, con quien lo representa, porque pues también tenemos miedo. Y esto nos ha dicho San Juan Pablo II, a lo largo de todo su pontificado, no tengáis miedo, ¿no?, abrir de par en par las puertas a Cristo, ¿no? Entonces también esto nos puede hablar a nosotros en este siglo XXI, en este mundo que estamos viviendo también con tanta complejidad, por la enfermedad, la pandemia, por las complicaciones en todos sentidos, una época de posverdad, como se le conoce, donde prevalece la opinión de todos y de muchos. Y esa opinión pues realmente se aleja de las certezas críticas, que tenemos que tener pues una abusada capacidad de discernimiento, de entendimiento de lo que es la ciencia, de conocimiento del magisterio, en fin. Y esto, pues bueno, San Juan Diego lo que hace, pues es de una manera muy respetuosa evadir esta situación, porque él está poniendo de alguna manera, pues toda la carga en sí mismo. O sea, él lo que está preocupado es por algo que puede resolver la, lo que lo puede resolver Dios. Pero también nos está explicando la Santísima Virgen María a través de este acontecimiento, de lo que necesitamos aprender a entregar al Señor a través de las manos de la Santísima Virgen María. Este, bueno, pues yo les hago esta reflexión, ya saben que no solamente vamos viendo el tema histórico, sino que también viendo cómo, pues bueno, cómo podemos ir entendiendo el acontecimiento guadalupano en nuestras vidas, que eso es lo más bonito para todos. Y bueno, mi pregunta es, tú también le das vuelta al cerrito, para no encontrarte con la Santísima Virgen María, o ya, este, te decides y lo encuentras, ¿no? La encuentras, encuentras a nuestro Señor en tu vida, en todos los momentos de tu vida, así como en otros programas de ser preguntado, bueno, ¿cómo está tu casa? Aquí también hago esta pregunta. Tú también evades esa presencia del Señor en tu vida, es reconocer el don de la vida humana, el don de la familia, el don de los sacramentos, el don de la misericordia de Dios, de la divina misericordia en nuestra vida. Y bueno, dejo esa pregunta. Y bueno, pues así es, Laura, esta pregunta que nos tenemos que hacer alrededor del acontecimiento de Guadalupe para nuestras vidas. Vamos a ir ahora a un corte y regresamos. Código Guadalupe 2031. Sigue con nosotros, estás en Código Guadalupe 2031, hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre. Escúchanos e identifícate con nosotros. Hablamos de ti. Hablamos de ti. Todos los miércoles 10 de la mañana, conducido por Tere Vergés. Solo aquí, por Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Porque todo tiene un sentido y un tiempo para vivirlo. Y ahora es tiempo de marcar una nueva época, una nueva diferencia. Escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, en esto que es Melodía Contigo. El lugar perfecto donde conocerás más de tus artistas favoritos. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Cultura, arquitectura, estilo dogmático, en un enfoque del arte sacro. Pasar fronteras y presentar los elementos y recintos artísticos estatales, nacionales e internacionales. Es alabarte. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día, bajo la conducción de Fabián García. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey, la Radio Católica de León. Católica de León. Recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318. ¡Regresamos! Para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe. Continuamos en nuestro programa Código Guadalupe 2031. Y bueno, pues, ahora estamos en el diálogo más bonito del Nicarmo Pogua. Laura, cuéntanos cuál es este diálogo, en qué momento sucede y cómo profundizamos para que entonces podamos traer a nuestras vidas este diálogo tan hermoso que se da entre la Santísima Virgen María de Guadalupe y San Juan Diego Cuatlatoatzi. Sí, mira, estábamos platicando que Juan Diego le da la vuelta al cerro porque quiere evadir, ver a la Virgen, porque él tiene la preocupación de su tío, de su tío que está enfermo y que tiene que llevarle al sacerdote para confesarlo y para que él, ahora sí que saque de su corazón todo aquello que le aflige y quede en paz porque el tío está convencido de que se va a morir. Entonces, la Virgen lo ataja, San Juan Diego tímidamente le dice, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció tu puertecito? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Y entonces le dice, pues ahora sí que como que pasó, ¿verdad? Yo te estaba esperando desde ayer y entonces le dice, sabe, sabe muchachita mía, que un servidor tuyo, mi tío, tiene una grave enfermedad y con prisa voy a México a buscar a uno de los amados de nuestro Señor, a buscar a un sacerdote que vaya a confesarlo y lo deje preparado porque le dice aquí lo más triste que puede ser porque de verdad para eso nacimos, para esperar el trabajo de nuestra muerte y eso voy a hacer y enseguida vuelvo y ya hago tu encargo pero pues como diciéndole ahorita, tengo la premura ahorita esto, mi tío está enfermo, me apura muchísimo y no es que me burle de ti porque así lo dice, tenme paciencia, no me burlo de ti. Yo mañana, en Gordi que en cuanto solucione esto, ya vengo deprisa para llevar la señal y para llevar otra vez tu encargo hacia el obispo y aquí es donde empieza el diálogo más bonito porque ella lo vio con amor, lo vio muy compasivo y le dice que esté en tu corazón, o sea, ponlo en lo más profundo de tu corazón o nosotros diríamos aquí de tu alma, de tu sentimiento, ponlo en lo más profundo, hijo mío, que no tienes que temerle a nada, porque él está muy temeroso de que su tío pues ya se va a morir y al final pues nadie nos queremos desprender de un ser querido, ¿verdad? Ya se le había, ya sabía, pues ya le había tocado la muerte de María Lucía y siempre sabemos que la pérdida de un ser querido es algo muy duro y muy difícil y entonces le dice no es nada lo que te aflige, no temas, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, o sea, está tranquilo, no temas a esa enfermedad, no temas a ninguna enfermedad que te aflige, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? Porque aquí acuérdense cuando hablábamos del lenguaje náhuatl y de toda esta riqueza y de cómo la lengua náhuatl nos permite muchísimo, más que en español, expresar con la sutileza de las palabras todas las emociones y toda una serie de, pues de sentimientos y de expresar lo que queremos en una sola palabra y entonces ella le dice cuando habla usa el reverencial sin, entonces dice ni momantzin, o sea, yo no soy de ti tu mamá, pero cuando usas el reverencial, el reverencial acuérdense que es un diminutivo, pero es un honorífico y cuando tú usas un reverencial, ese reverencial lo usas para tu interlocutor, no lo usas para ti misma, entonces es como si yo dijera Beatriz, no te estoy diciendo, ese reverencial se usa no para tu persona de que yo soy Beatriz la mejor del mundo, no, lo estás usando para tu interlocutor, a quien tú le estás hablando, le estás diciendo que tú eres Beatriz pero que estás ahí para ayudarlo, para servirlo, para cooperar, para, ese es el sentido del reverencial, entonces en ese sentido lo usa la virgen, es lo mismo, esa misma construcción de lengua que te usa cuando habla de Jesús, ella no dice, yo aquí soy la más importante porque soy la mamá de Jesús, no, ella tiene el honor, el honor es para Jesús y ella es su madre, bueno, pues esto es lo mismo que sucede con Juan Diego, ella tiene el honor y la dicha de ser la madre de Juan Diego, entonces le dice, no tengas miedo, no me tienes a mí, de verdad, no estás bajo mi sombra y mi resguardo, no soy la razón de tu alegría, no estás donde te protejo, te hace falta algo, no te aflijas ni por enfermedad ni por nada que tengas, que ninguna cosa que te inquiete, que nada te acongoje, no te aflijas por la enfermedad de tu tío, mira, creo que podríamos ver imágenes porque a veces, ahorita estamos viendo palabras en español, las palabras que se dicen en náhuatl son mucho más ricas y son mucho más expresivas que estar leyendo aquí el texto en pantalla, sino realmente aquí lo importante es lo que le dice la Virgen a Juan Diego, que le dice, es un diálogo muy, muy bello como lo usa para hablar con él y te hace falta alguna cosa y es cuando le dice tu tío no va a morir, tu tío, ten en tu corazón que tu tío ya sanó. Sí, claro, bueno, tenemos esta versión que se las quiero compartir porque está muy disponible para todos, que es en el sitio de Desde la Fe, que es esta publicación digital del Arquidiócesis de México, bueno, aquí está el enlace, ustedes la pueden encontrar, ponen Desde la Fe, Nican Mopowa y van a poder ver esta versión y aquí están las palabras que nos está compartiendo la maestra Castillo, escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el menor, que no es nada lo que te espantó, lo que te afligió, que no se perturbe tu rostro, tu corazón, no temas esta enfermedad ni ninguna otra cosa, punzante, aflictiva y aunque pueda ser una traducción a lo mejor que no es, o sea, pues que cambie las palabras o que podría tener no exactamente como está en la riqueza del náhuatl, también nos ayuda para entender en dónde está esta belleza de este diálogo, ¿no? Y sobre todo aplicarlo en nuestra vida para estos momentos y en este tiempo que estamos viviendo. No estoy yo aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra y resguardo, no soy yo la fuente de tu alegría, no estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos, tienes necesidad de alguna otra cosa y pues bueno, también después le dice que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe, que no te apriete con pena la enfermedad de tu tío porque de ella no morirá por ahora, es lo que está diciendo la maestra y dice, ten por cierto que ya está bueno, y luego en aquel mismo momento sanó su tío como después se supo. Y bueno, pues sí quisiera compartirles este enlace como les digo para que tengan una referencia de a dónde acudir, de fuentes confiables y también pues bueno, de profundizar en este mensaje y estoy segura que la Santísima Virgen María les va a hablar de cualquier otra manera. ¿No te parece así, Laura? Sí, claro. Claro, son las palabras más bellas, el no tengas miedo, creo que todos tenemos miedo en la vida y el recibir este mensaje de la Virgen de Guadalupe, este abrazo, este no le temas a la enfermedad, no le temas a la muerte, pero tampoco le temas a la vida. creo que aquí podríamos hablar mucho de este significado del no tener miedo ni al no tener miedo a la muerte porque ahí Juan Diego tenía miedo a la muerte de su tío, pero aquí la Virgen le está diciendo con todas estas palabras y con no temas a enfermedades, no soy la fuente de tu alegría, es no le temas a la vida y yo creo que muchas veces tenemos miedo de vivir, de la vida, del día a día, no nada más de la muerte, obviamente la muerte y la muerte de un ser querido nos afecta y nos aflige a todos, pero aquí es la muerte, no es nada más la muerte, ella nos está dando un no tengas miedo, pero no tengas miedo a vivir, no tengas miedo a enfrentarlo, muchas veces nosotros dentro de nuestra concepción pensamos que pues mañana va a ser igual que hoy, como que decimos y hacemos planes para mañana, para pasado y para pasado y tenemos que tener claro que no debemos de tener miedo pero vivir también con la certeza de que si mañana no es igual que hoy y pasan cosas extraordinarias, no tener miedo y enfrentar lo que nos presenta la vida, al final pues no está la vida no es de certezas y seguridad no nada más ante la vida y la muerte sino seguridad en el trabajo, en las relaciones de pareja y todo las tenemos vamos no las tenemos nunca todo la certeza solo la podemos tener arropados en el manto de Santa María de Guadalupe claro sí y bueno pues así está nuestra nación en estos momentos totalmente arropada ¿verdad? este bueno pues ahora este vamos a un corte y seguimos estamos aquí en el programa Código Guadalupe 2031 muchísimas gracias por seguirnos y bueno continuamos sigue con nosotros estás en Código Guadalupe 2031 hacia los 500 años de la llegada de nuestra madre tú no eliges a tu familia ellos son un regalo de Dios para ti como tú lo eres para ellos porque la familia es muy importante queremos dedicarle un espacio para conocer más sobre ella cómo afrontar los problemas buscar la unión y solucionar las dificultades este es tu programa nuestro espacio familiar conducido por el padre José Refugio Ávila no te lo pierdas todos los martes a las 12 del mediodía solo aquí por Radio Cristo Rey la radio católica de León mira cómo se aman así como los primeros cristianos que se diga eso de nosotros conoce más sobre la vocación a la vida consagrada y sobre todas las congregaciones religiosas que hay en nuestra arquidiócesis de León sabes que son los votos religiosos y la vida en comunidad entérate aquí qué son y cómo se viven en nuestro programa coinonía síguenos todos los lunes en punto de la una de la tarde aquí por Radio Cristo Rey porque la radio evangeliza tus sentidos recibimos tus comentarios por WhatsApp al 477-787-0318 regresamos para seguir conociendo más a nuestra Madre Santa María de Guadalupe continuamos aquí en su programa Código Guadalupe 2031 en este camino que estamos haciendo a los 490 años del acontecimiento de Guadalupe para celebrar en el 2031 o sea ya dentro de unos años los 500 años de este acontecimiento y bueno también en el 2033 el acontecimiento ya no es solamente Guadalupe sino esta visión sobre la celebración de nuestro jubileo del jubileo de nuestra redención esto es a lo que los obispos el Papa Francisco nos han estado invitando y sobre todo para que América Latina encuentre recupere disierna sobre su vocación en el nuevo milenio que es lo que tenemos que hacer esa reconstrucción capilar de nuestra de nuestra vida esa construcción de la casita sagrada a través de el día a día esa unidad de vida recibir los sacramentos mantenernos en oración y bueno pues esto lo podemos hacer también si hacemos esta reflexión y esta meditación sobre el acontecimiento Guadalupe que hemos venido haciendo en esta serie que hemos planeado para ustedes código Guadalupe 2031 pues bueno continuamos Laura que es lo que sucede después de que la Santísima Virgen María le dice a San Juan Diego que su tío Juan Bernardino ya sanó como después se comprueba que es lo que continúa que sucede en ese momento pues que Juan Diego se tranquiliza su corazón imagínense cómo habrá sido la experiencia que tuvo Juan Diego de estas palabras de amor de abrazo de la Virgen esta certeza que tuvo él de que lo que lo afligía la muerte de su tío la enfermedad ya no ya no existía cómo cómo habrá quedado Juan Diego de Feliz que dice aquí el Nikan Mopowa que su corazón se tranquilizó y entonces le dijo a la Virgen está bien ahora ya estoy dispuesto ahora sí que soy tu mensajero envíame hay que llevar la señal y entonces es cuando la Virgen le dice que suba a la cumbre del cerrito donde la había visto antes o sea la parte de arriba del cerro y le dijo que ahí iba a encontrar flores variadas que las cortara las juntara y las pusiera todas ahora sí que las juntara y las bajara y se las trajera entonces Juan Diego sube a la cumbre del cerrito vemos que ya lo habíamos visto cuando vimos mapas y que esto es una región lacustre que se unen el agua salada y el agua dulce de la laguna y es un lugar salitroso el cerro del Tepeyac esta parte de la laguna es un lugar salitroso es donde llega pues el agua salada y ahí tenemos la certeza porque dentro de los trabajos arqueológicos de ahí de la parte de la laguna del cerro del Tepeyac encontraron vasijas que se llaman vasijas de impresión textil que es donde juntaban la sal de tierra o tequesquite que era esta sal de la laguna cuando se seca cuando baja el nivel de la laguna deja como unas costras en la tierra y esta esta es una sal que se usaba para los guisados prehispánicos y de hecho se usaba mucho todavía se usa en cocina todavía en algunos pueblos y en algunos lugares consigue uno esta sal de tierra entonces era un clima salitroso en la cumbre del cerrito no se dan flores no se da este tipo de vegetación que se da con agua dulce se da un tipo de vegetación más árida se dan nopales se dan mezquites el mismo Nicano Howard nos dice que vegetación se da y la ciencia y el área geográfica nos dice perfectamente que vegetación se da y no se dan flores bueno pero Juan Diego le dice tú sube y vas a encontrar flores y él ya en ese momento en su corazón él cree y él sabe que si la Virgen le dice que va a encontrar flores él tiene la certeza de que las va a encontrar él sube a la cumbre del cerrito y ahí dice que cuando llegó a la cumbre se maravilló de cuántas flores se extendían que todas tenían abiertas sus corolas que eran variadas flores preciosas dice como las de Castilla que ahí es donde tenemos también esta polémica que se ha dado que si eran rosas del Tepeyac rosas de Castilla para ellos todo lo que era de Castilla era de otro mundo entonces no es que fueran puras rosas lo que encontró sino él encontró flores de otro mundo flores extraordinarias que abrían su corola que tenían un aroma precioso que es más dice que eran muy olorosas y que tenían el rocío de la noche que parecían como perlas preciosas todas las flores entonces él se maravilló de lo que encuentra en la cumbre del cerrito empieza a cortar estas flores y el significado de las flores y la belleza de las flores y el valor que tenían para ellos para los antiguos mexicanos todas las flores que era lo más precioso más valioso que una joya más valioso que el oro eran las flores y él encuentra estas flores preciosas las corta como tuvo la indicación las pone en el hueco de su tilma y baja baja y va junto a la virgen y ahí es donde después Francisco de Florencia nos refiere que la virgen lo estaba esperando en la parte de abajo del cerro por donde estaba un árbol de cazahuate el cazahuatí cuando baja pero no sabemos de hecho el padre escalada decía que había varios árboles de cazahuatí tú nos enseñaste uno de los programas pasados una foto donde se veía este árbol que está atrás de lo que es la capilla de indios o muy cerquita de donde estuvo la primera ermita entonces que por ahí por donde estaba el cazahuatí nos lo dice eso no el dicamo poco sino la tradición y lo que recoge de la tradición oral de Francisco de Florencia y ahí es donde donde la virgen lo esperó a Juan Diego y ahí es donde donde él le muestra las flores y seguramente también ahí es donde pues las acomodan que después viene esa siguiente parte y también es como esta confirmación de la tarea que le tenía encomendada a San Juan Diego de ir por la señal y también que San Juan Diego tenía claridad acerca de que esta era la señal que el obispo había tenido que bonito todo este ir y venir que a veces pues como que nos quedamos con la parte superficial y es tan importante poder detallar lo que sucedió en ese año y lo que puede acontecer también en nuestras vidas si nosotros escuchamos lo que juntos juntos sobre todo este discernir juntos lo que es la voluntad de Dios este plan de salvación en nuestras vidas juntos al Espíritu Santo ¿no? el Espíritu Santo siempre actúa el Espíritu Santo el Señor es el dueño y Señor de la historia Dios es el dueño y Señor de la historia y entonces también hay algo que nos quiere decir y vendría mi siguiente pregunta tú en tu vida ¿tienes claro cuál es tu misión? ¿cuál es tu misión de vida? ya te la has preguntado frente al Santísimo si es tu estado de vida el ser una persona que está casada con el sacramento ¿cuál es tu misión? ¿cómo encontraste esa vocación? ¿eres sacerdote? ¿eres religiosa? ¿eres una persona soltera? ¿estás comprometido? ¿tienes un compromiso de celibato? ¿cuál es tu vida? ¿cuál es tu respuesta? ¿o sigues buscando? ¿y si sigues buscando esto está acorde a tu historia a tu nombre a quién eres hijo de Dios? bueno pues yo creo que todos nos tenemos que hacer estas preguntas en este momento sobre todo para ir pues entendiendo y comprendiendo cuál es el mensaje de la Santísima Virgen María de Guadalupe a San Juan Diego que encarnamos el día de hoy este bueno y este pues aquí estamos en en este programa Código Guadalupe yo les invito también a que nos avisen que nos comenten que hagan el recuento de lo que de lo que han aprendido aquí a través de nuestras redes sociales Código Guadalupe con hashtag con signo de numeral antes Código Guadalupe 2031 y naturalmente pues en en esta plataforma de Radio Cristo Rey la Radio Católica de León y bueno pues no sé si hubiera algún otro comentario Laura por ejemplo este tema de quién es nos has mencionado alguien que que conozco que bueno que nos ha dado acerca de Nicanmojohua esta del Kazahuatí este quién es este historiador mira es uno de los escritores del siglo XVII que hablan del acontecimiento guadalupano y nos dan muchos datos que venían de la tradición oral lo que habíamos platicado en otros programas que era muy importante que era esto que se conocía a través de padres a hijos historias que iban pasando de una generación a otra y a él le llegan estos datos y por eso es que sabemos de este árbol del del Kazahuatí el Nicanmojohua no lo refiere pero sabemos que muchos de los datos que tenemos y mucho de la tradición constante de casi 500 años del acontecimiento guadalupano ha venido de la tradición oral y la tenemos nosotros como testigo material en documentos que ya quedaron escritos y bueno para analizar un documento tenemos que saber quién era el que escribía era alguien de ahora sí que era alguien confiable bueno pues Francisco de Florencia es alguien que nos habla mucho del acontecimiento guadalupano y nos da muchos muchos datos acerca de Juan Diego acerca de todo lo que sucedió y a él con él viene en referencia que cuando la virgen está esperando a Juan Diego está cerca de este árbol del Kazahuatí pero bueno el chiste es que al final aquí estamos entre el llano y la cumbre del cerro Juan Diego corta las flores en la cumbre del cerrito donde no debía de haber flores por él y eso nos lo confirma geográficamente el área donde está que no es un lugar de flores ahorita quien vaya al Tepeyac va a ver los jardines y va a ver muchas flores sí porque ya se hizo el parque nacional del Tepeyac y ya está cuidado es un algo hecho por el hombre esa parte pero naturalmente no es un lugar donde se puedan nadar estas flores bueno Juan Diego ya realmente está verdaderamente en otro mundo por eso es que Juan Diego este encuentro con la Virgen lo hace ver el paraíso lo hace ver el cielo en la tierra él baja feliz con este aroma de las flores que trae en el hueco de su tilma ya platicamos lo que era la tilma que era su vestimenta que era aquello que era esta prenda que lo cubría él en el hueco de su tilma pone las flores baja con la Virgen y la Virgen las toca toca las flores aquí esto es lo importante ¿por qué? ¿sí? porque hay un contacto hay un contacto en todas las apariciones marianas aceptadas por la Iglesia todo lo que nos digan en ninguna se nos habla de un contacto de un contacto físico y la Virgen el Nikan Mopoga nos narra que la Virgen toca con sus manos acomoda las flores las toca hay un contacto físico ¿por qué? porque en las apariciones en general se ve la luz se oye el mensaje es a través de de los sentidos de la vista del oído del olfato porque puedes oler maravilloso este aroma pero aquí hay un contacto a través del tacto hay un contacto con la tilma de San Juan Diego y con las flores nos lo deja muy claro el Nikan Mopoga y entonces ella las las acomoda y las las pone otra vez las deja en el hueco de la tilma de San Juan Diego y le dice estas variadas flores son la señal son la prueba esta es la señal para el obispo y pues yo creo que la historia la continuaremos ya después yo creo que con esto que debemos las flores de María quedaron en la tilma de San Juan Diego claro qué bonito y además también hay una posibilidad de hacer una analogía al tiempo que vivimos hoy esta diversidad de flores así como somos nosotros tan diferentes una gran cantidad de carismas de personas con historias especiales que todas conformamos la bendita tilma de Guadalupe la bendita tilma de San Juan Diego pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta en este otro programa de Código Guadalupe 2031 hasta aquí llegamos en este día muchísimas gracias Laura este pues vamos a despedirnos y quisiera pues bueno también agradecer a Radio Cristo Rey como siempre todo ese trabajo que estamos haciendo juntos muchas gracias bueno pues nos despedimos iniciamos este año 2022 2022 con las flores del Tepeyac con las flores que son la señal en la tilma de San Juan Diego feliz 2021 22 gracias Laura gracias Laura bueno pues gracias también a todos y nos quedamos con esta imagen de las rosas de estas las más diversas flores que conforman la tilma de San Juan Diego y bueno pues aquí nos vemos para la próxima un abrazo y gracias por estar con nosotros Código Guadalupe 2031 es una producción de Radio Cristo Rey en colaboración con la Fundación Vida Florida gracias por acompañarnos te esperamos la próxima semana de San Juan Diego de San Juan de San Juan Gracias por ver el video.